Se escucha algo en la calle Estrella Unas trompetas, unos tambores Seguro que oigo los saxofones De la vecana de las orquestas Dicen que allá por los años 30 Lo más alegre la bautizaron 80 Y tantos años solando Y a San Germán y en Gorinque en Bella Y para el día no está Vamos a gozar en la Navidad Y para el día no está Vamos a gozar en la Navidad Pastor Nazario tiene su calle Chevin Quiñones también fue honrado Son fundadores, son recordados Entre sus lomas el lindo detalle El Vigacota contento está Bajo su nueva administración 80 y tantos de tradición Y a los 100 años vamos a llegar Y para el día no está Vamos a gozar en la Navidad Y para el día no está Vamos a gozar en la Navidad Y para el día no está Vamos a gozar Oye como va Este es mi ritmo Y nuestro pueblo tiene su historia Documentada aquí en sus museos, en la botica y en el convento Que el baloncesto cubre de gloria La mujer nunca se quedará atrás Así como la banda escolar y la decana inspirada está Celebrando la Navidad Y a la gente de mis barrios Desde Minillas hasta la Cea Y a Induamá que siempre me quedan Celebrando la Navidad En el retiro celebran reyes Tocan promesas y sacan trullas Y en Navidad es como sincuna La hernia reina no va a tener Y a Induamá que siempre me hagan la Navidad Y a Induamá que siempre me hagan la Navidad Y a Induamá que siempre me hagan la Navidad Y a Induamá que siempre me hagan la Navidad ¡Gracias! ¡Gracias! Con su pueblo y con sus amigos Ahora todos entonen conmigo Este corinto de Navidad Y se le dan listas Vamos a gozar en la Navidad Y se le dan listas Vamos a gozar en la Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!